Mira pues, no sé si la Araceli ya lo sabe pues, pero, ¿qué tan cierto es de que, es que no sé cómo decirlo? Vaya. ¿Lo digo? Decirlo. ¿Qué tan cierto es de que vos decís de que preferís ir a dejar a la marida todos los días a su casa que llevar a la Araceli a la tienda, comprar? Sí, cerquita le quedo a la tienda aquí. Ah, pero si es cierto. ¿Cómo se vea que voy a ir a la moto ahí? Ah, sí, porque yo lo he visto. Ya, no me da la etiqueta. ¿Por qué le vas a andar buscando a ir a dejar a ella ahí en su casa vos? Pues que pobrecita. Pobrecita. ¿No pasa si tiene canilla pues? Pero se puede ensartar una... Pero, pero... ¿Qué tan cierto es de que la María no le dejo que se vaya a pie porque te puede ensartar una espina en la canilla. ¿Y entonces usted sí dice, mire? Una espina la van a saltar, la van a cortar, sacarle la espina de su canillita. Unos días sí. ¿Tré bien agua? O sea, a ver. Sí, ese día el M a mí me pidió por favor que lo fuera a dejar porque le pidiera a la casa y a este le dijo que no porque preferiría dejar a la María. Ajá. Yo le dije no porque yo quiero irme con Titi, porque Titi él es el más mejor. Dijo, vos no, ya no confío en vos, me dijo la María. No hombre, pero yo la otra vez, ¿te acordás cuando vos le pidiste el favor de que te llevara? Pues sí. Vaya, ese día prefirí dejar a ella. Pues sí, porque me dijo, vos no tenés falda, me dijo. Oiga, lo mismo lo dijo ahorita, que se ponga falda. Que tenga falda. ¿Tienes mujer, papá, que te va a dejar? No, pero me voy a poner uno para que me vayas a dejar y después allá me lo quito. Pues sí. Yo como le voy a dejar ese día que la fui a dejar porque no quería que se acertara un piso. Ese día, ya, dos días son ya, no solo un día. Oye, chavos, que por tanto te metes ahí. ¿Y sabes por qué estaban prestando piso también? Que dijo que le iba a sacar una moto a la María, dijo que... Para que ya no ande a pie. Ajá. Ojalá, y a usted ni una bicicleta la he comprado. Bien, eso lo compré. ¿Qué le compraste? ¿Esa bicicleta? Ah, sí. No, todos decís que vos. ¿Y por qué con la María? Mira, puede ser, lleguemos a un trato. Ah, sí. Lleguemos a un trato. ¿Querés que te lo diga? Sí. ¿Qué trato? ¿Qué trato vos sabés? Que le iba a sacar una moto, dice. O sea, que eso le piensa decir a la lazer. Como ya le compré una bicicleta, ahorita le quiere comprar una moto. Pues sí, no, para eso está prestando los cinco mil quetzales, pues. Para comprarle una moto a la María. ¿Y vos lo quiere comprar? Pues sí, le quiere comprar, por eso va a estar prestando el pisto. ¿Y de cuál moto le querés comprar? Una Honda. Igual a la mía. Como Honda lo va a dejar. ¿Y por qué no le compras a la Araceli? Que no le alcanza así, su conito en el medio. Ah, ¿la dijiste? ¿Bien le alcanza pues de mujer? ¿Bien le alcanza? ¿Bien le alcanza? A ver. ¿Le alcanza pues? ¿Ya viste? ¿Y por qué no le compras mejor a la Araceli? Me voy a comprarle a ella. Y vos sos mentiroso. ¿Cuál era el trato que dijiste no? Usted dándole aquí a Titi y la otra mientras que la otra está rellena. El trato que se pongo a cocinar a la Araceli pues si no quiere que... El trato. Pero no, vos mismo me dijiste que la María quemabas los... Ah, sí, vos mismo lo dijiste. Los dos queman el pollo, muchas no tengo suerte yo. ¿Las dos? La Araceli es que quemó el pollo de la avena. Ah, la Araceli. Ah, pero la que a veces entiendo vos. Va y también la Araceli, la María queda a ver que yo le llevé el pollo blanco para que lo friara. Llevé su cara a la vez que él le llevó. Llevé, va. Porque se empataba, tenía mucha hambre la María. ¿Por qué no lo trajiste para acá? Si que tenía hambre lo había traído para acá con tu mujer. El Titi estaba diciendo de que, ay no quiero molestar a la Araceli, mejor que ahí descansa, está cansado, volvieron de la María. Cinco libras le llevó. Si vos me dijiste que lo llevara. Yo, yo, ese ratito no andaba con vos. Cinco libras va, solo para vos. ¿Cómo que eso pasó a la familia? A toda la cuadrilla. Ahí comió mi ex suedrita. ¿Cómo dijiste? Mi ex suedrita, pero no fue mi suedrita porque no me quisieron. No, porque todavía andaba con la María. Sí, todavía. No es ex. No es nada conmigo. ¿Cómo que no? Entonces, ¿por qué le querés comprar moto? Ya le querés comprar moto, dice él. Si, hasta el teléfono le compró. Yo también le quiero comprar, pero nadie me empezó. ¿Para la Araceli? ¿No? Pues está despisto. Estás despisto de que le voy a comprar un par de andalias también a él. ¿A vos? No, a la María. No, a la María. No, a la María. Sí, porque a Don Lino le voy a pedir dinero. A Don Lino le voy a prestar para comprar un par de andalias. A Don Lino le voy a pedir dinero para comprar un par de andalias. Sí, mira. ¿Vos le voy a pedir a tu papá? Mira, eso lo caíte de Nike. Es la mamá de tu nene. Nike. Nike. Pues es Nike. Así es escrito. Se pronuncia Nike. Pues sí. Sí. Dios. No prospera Guatemala. No, ahora espera. Así dice. No prospera Guatemala. Muchísimas gracias. ¿Cómo va a prosperar? ¿Cómo va a prosperar también si vos buscando a otra mujer y en su cara? ¿Y vos siempre te metes? ¿Por qué estás celosa? Para acá. Yo no voy a estar celosa. Si se mete siempre. El Titi piensa que es tan bonito que es que cada rato que me dice que yo es celosa y celosa. O creo en tu teleo. No, gracias. El Titi es el que regala el teléfono. El... ¿Cómo es? Es Santa Claus. Bueno, a ver. ¿Cómo es? ¿Es quién? El gordo, barbudo. Ah, pues sí. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. ¿No es Santa Claus? Santa Claus. Primero escogí es Santa Claus. Santa Claus. Como el Titi es Santa Claus, pues no está... Me está ofreciendo teléfono. Me gusta dar tu regalito de Navidad también. Le vas a dar regalos. Y a la Araceli le vas a dar regalos. Es el más grandote. Más grandote. Al tamaño de ella. Déjalo. A la Araceli. Ya no puede. Ahí déjalo. Si él le va a comprar, yo le voy a comprar los ramos de flores. Ahí ya no quiero nada. Ah, no. Tampoco. ¿Por qué él si lo hace? O sea que esa ticeta vos la regalaste. O Huichu, pues. Él se lo compró, dice. ¿Y le quieres comprar una moto aquí? Es una Honda, porque es la itálica, no sirve. ¿Pero por qué ya no quieres que ella camine? Puede sacar un chute en su canilla. O ya no quieres que tal vez alguien... Y le va a costar la sacada del chute. Pues sí, pues ya le pongas una aguja así para sacarla. ¿Entonces por eso lo haces vos? Pues sí. Pero es mejor comprarle a las velas. Mira cómo está cayendo a las velas. Ahora sí es mejor a él. No, no hice nada. ¿Por qué? No hice nada. No hice nada. Ay, vaya. No hice nada de qué. Pues sí, no hice nada. Sí, porque el titito, el viejo, quiere ir a dar un colacito. Ahora sí lo puede dar. Se monta la moto. Ya ves. Hay unos tíos chiquititos que se llaman Navi. Ya son bonitas. Pues sí. Pero él no le alcanza. ¿Cómo que no? Él no alcanza vos. ¿Por qué decís que no le alcanza? Se alcanza la bicicleta. Es la bicicleta. ¿Qué pasa es que es lo que él no quiere comprarle a él? No, primero yo voy a decir, compro mi moto por mi pieza. No le alcanza ni gana peso a ti. Ah. Pues sí. ¿Por qué no es tu marido? Pero mejor que lo ayude el bicho. No es tu marido yo. ¿Pero ni me das? Pero a otra sí le das. Ya vio. Si le quiere comprar la moto, ¿a qué? Ya está empezando le piso a Don Lino para comprarle un par de caites a la marisa. Mira, ya se metió otra vez esa. Pues sí, no es la verdad. El titi se enoja por la verdad que uno le dice. 500 le querías pelear a tu papá. Ya te vas a hacer tus trencitas. Ni vos me lo hiciste. Hacémelo a mí, ya que puedes decir. Sí. Se lo hagan abajo. También si vas a irte, hacémelo abajo. ¿Cómo así? Que le hagan las trencitas abajo. En las cintas. No sé, no. ¿Dónde? ¿Dónde le hagan? Abajo, tío. ¿Sabes qué abajo? ¿Dónde es abajo? A ver. ¿Por qué dijiste abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, hacémelo en todo. ¿Has hecho trencitas abajo? Por tu culpado. Venía a hacer el huevo. ¿Cómo ya haces abajo? Pues sí, como él dice que hace las trencitas. Sí. Por la culpa de ese huevo. Él parece duende. Entonces has visto los caballos cuando lo manejan trenzado. O sea, que haces abajo tú. De noche, es puro duende. Es duende de noche. Si estás peludo, ya lo hiciste. Mi huevo. Bien, quítate la gorra, güey. Ah, de aquí sí. ¿Por eso? Por eso y no de... Te está diciendo... Ese es bien burro. Él piensa otra cosa. ¿Qué cosa, Araceli? Ya está llorando, Araceli. Lo único que yo le digo a Araceli es que mejor ya no le haga caso a ese hombre. Porque mire. Toda su ropa que tiene ahí se la va a quemar. Mejor que lo deje desnudo así. Que se vaya con la María siempre. ¿Se la va a quemar? Pues sí. Que mire la María si le compra o no le compra. Te va a quemar la ropa, dice. No, mamá. Pues sí. ¿Qué me importa? Porque sos bueno para... Que mala pero el primero de enero. Vos ropa deberías de comprar de una Araceli. El primero de enero. Pero si no le compran nada. No queda a la María. Por eso ya están prestando pistos para la María. Y a su pueblo le están prestando. De veras, pregúntale a un lino. A ver. Y viera a quién le vino a prestar dinero. A la mujer de jefe. Uy, no diga nada, hombre. Ya vio, ya vio. Vamos a comprarle caites. Porque los caites te cargarían. Yo no hago nada. No hago nada. Si no me han prestado también una cosa. Ya vio, no le han prestado. A un lino le dice que le prestara primero 50. ¿Cuánto digo? 500. 500. Y pues 5.000 dijo que se conformara. Tienes cuidado porque conocí. Bueno, Araceli. Entonces ya terminaste. Ya. Ya no sabes de nada. Ya le abriste los ojos. Ya, yo le estoy abriendo los ojos. Pero si ella no le cree, ella sí. ¿Por qué le hace así? A la María le dice que iba a mandar la chintona. La voy a enseñar por última vez para que mire bien. Por última vez. Ya no le enseñé eso hombre. No hombre. Se lo voy a enseñar la última vez. Porque vos no sos el que llevó el cuentazo. Si. Mira, mira. Por última vez para que se fije bien. Bien. Mira, mire usted como termina contigo. Así que esta pues vos sos el peor. Porque ni a usted no anda a mano ahí en fotos. Si. Bien. Yo lo apuesto que con usted no te haya tomado ni una foto. Mira pues burro te voy a enseñar. Pero no así como. Así como te la tomaste ahí mi cuen. Como estaba ahí. Pues aquí estaba más sexy. Como con ganas de tomar esa foto. Mira. Vas a ver que. Vos que volvés del teléfono doña Esperanza. Pues si este doña Esperanza es. Mira el peluche que le compré a ella mira. Mira. Con amor. Es que le compré yo. Es el escritor que me lo envié y vos me lo. Y ese es el que yo le diste salga a la cheta. Es que me lo fue a quitar el celote. Se lo quito y lo voy a. Y lo voy a regalar a otro lado. Y libre ella se lo cargaba a la Ingrid también. Un peluche te voy a comprar porque no te asustes. Yo para que quiero peluche. Mira pues es lo que me dice que no quiere nada. Pues no te compro nada. Para que quiere el peluche. Mira no quiere nada. No quiere. Es que es solo fama ese. Pero a ver. Yo pues no le compro nada. Bien pero le esta diciendo que se le iba a comprar un regalo. Y para que dijo. Pero si solo le venís a decir como te va a decir. Mejor compráselo y se lo va a ver. Mejor llevalo y mira vamos amor. Vamos a comprarlo como ustedes se traten. Llevalo.